Bienvenidos a nuestro canal Luiso Indares Vides, yo soy Luiso y bueno muchas veces pensamos que para conocer bellos y extraordinarios lugares hay que ir muy lejos y viajar grandes distancias pero hoy estamos en una ciudad que nos demuestra completamente lo contrario vamos a conocer Querétaro y bueno pues comenzamos Canijos, bueno pues, Santiago de Querétaro es la ciudad más poblada así como capital del estado de Querétaro en 1996 su centro histórico recibió de parte de la UNESCO la distinción de patrimonio de la humanidad La ciudad de Querétaro también fue parte de las colonias españolas que se fundaron dentro del antiguo territorio del reino de la nueva España que por su estratégica posición era una ciudad que administraba la distribución entrada y salida de las mercancías de la nueva España además de ser el lugar de descanso y ocio de varias personalidades con títulos de nobles como marqueses, condes y corregidores La capital cuenta con una población de más o menos 10.000 residentes extranjeros provenientes de alrededor de 44 naciones lo que incrementa la diversidad cultural de la ciudad La zona de monumentos históricos de Querétaro declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1996 es una visita recomendada para el turista que encuentra una ciudad barroca perfectamente conservada con templos, conventos, edificios civiles y calles armoniosamente trazadas y con una notable limpieza y seguridad Los monumentos y sitios de interés en esta ciudad son, entre otros el Centro Histórico de Santiago de Querétaro el Acueducto el Teatro de la República el cual fue sede de tres eventos cruciales en la historia mexicana 1. El estreno del himno nacional mexicano simultáneamente con otras ciudades 2. El juicio al emperador Maximiliano de Habsburgo y 3. El debate y promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 De igual forma, no pueden dejar de visitar lo que es la Casa de la Corregidora Doña Josefa Ortiz de Domínguez la Casa de la Marquesa el Parque de la Alameda la Fuente de Neptuno y el Mirador Canijos, pues vamos caminando, vamos conociendo como se han podido dar cuenta, Querétaro tiene muchas plazuelas tiene muchas iglesias entonces, pues la verdad, es un lugar para poder caminar para poder recorrerlo y que vale mucho la pena, ¿de acuerdo? a mí me ha gustado mucho, es mediodía apenas y bueno, pues hemos conocido bastantes cosas entonces, pues, sigamos caminando sigamos conociendo y sigamos viendo cosas y enamorándonos de nuestro querido México ¿de acuerdo? ¡Vamos! ¡Vámonos! La ciudad ofrece la opción de recorrer algunos de sus rincones emblemáticos desde la comodidad de un tranvía turístico sin embargo, también lo puedes hacer a pie si eres de esos viajeros que disfrutan de los paseos así pues, denominada la perla del Bajío el esplendor de la ciudad de Querétaro la ha consolidado como un lugar muy atractivo para el turismo nacional e internacional Canijos, pues aquí estamos en el centro de Querétaro la verdad tengo que decir que me gusta mucho la ciudad, bueno, el centro a pesar de ser pequeño es muy bonito, es muy pintoresco ahorita estábamos caminando por la avenida 5 de mayo y es donde se encuentran hoteles, boutiques y de igual forma restaurantes y bueno, pues ahorita estamos yendo hacia los acueductos ¿sale? veamos qué tal Canijos, pues después de unos 15-20 minutitos de caminar por el centro de Querétaro ya llegamos a lo que son los acueductos y quiero que chequen, digo, los acueductos están padrísimos, están padres pero la vista también está muy bonita ¿sale? entonces a ver, chequenlo, chequenlo les voy a enseñar bueno Canijos, pues ese fue el video del día de hoy aquí en Querétaro espero que les guste y pues si fue así, ya saben, manita arriba y de igual forma, suscríbanse al canal en el botón que aparece aquí abajo y la siguiente semana pues nos estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? que tengan un excelente fin de semana y pues, chus, chus